¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a fondo. ¿Existe vida después del TLC? ¿Realmente la economía mexicana colapsará si hay un rompimiento en el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O realmente Estados Unidos quiere mantenerse en este acuerdo comercial? Este asunto vamos a hablar hoy con especialistas que nos darán luz sobre estos y otros temas más. Bienvenidos a fondo. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Pues vamos a comenzar con este tema. Muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias. Oscar, gracias a Arturo. Gracias, muy amables por estar aquí con nosotros. En el primer bloque vamos a hacer algo muy breve porque lo fundamental tiene que estar en la parte de conclusiones del programa. Así es que me gustaría preguntar solamente si usted, ¿cómo podrían definir la posición de Estados Unidos en este proceso de negociación? Que cada vez que avanza o que se piensa que avanza saca cartas nuevas que irritan, que inconforman, que molestan a los negociadores. Y otra, ¿realmente México va a colapsar? ¿La economía mexicana colapsará si eventualmente se da el rompimiento del TLC norteamericano? Hola Eduardo, buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches. Dos cosas. Primero, el gobierno de Estados Unidos me parece que su postura es opción A. ¿Sacamos una negociación muy benéfica para Estados Unidos, para nuestro país, digamos, y en ese sentido él quiere apelar a su base política? ¿O opción B, no salimos del tratado? Pareciera que no hay una opción a encontrar un punto intermedio, a encontrar acuerdos intermedios. Quienes están en la mesa de negociación nos dicen que las posturas son poco flexibles, llegan con una postura que se han además calificado como píldoras de veneno casi en esta negociación porque son posiciones muy agresivas en contra de los mercados canadiense y mexicano y sin embargo llegan con esta postura y con poco deseo de negociar. Entonces, me parece que para ellos no hay más que esas dos opciones. Esa sería la postura que estamos viendo muy de línea dura de la Casa Blanca. Recordemos que en Estados Unidos, USTR, que es la oficina comercial de los Estados Unidos, depende directamente de la Casa Blanca. Robert Lighthizer, que es el encargado de esta negociación, depende directamente de Donald Trump. Entonces, sorprende que la semana pasada el presidente de México decía no hay que escuchar lo que se diga afuera de la mesa de negociación porque en realidad el jefe de quienes están en esa mesa de negociación no es otro que Donald Trump. Y sus declaraciones han sido muy agresivas en el sentido de que a Estados Unidos podría salir del tratado, le interesaría quizás negociar de manera bilateral y que este es el peor tratado de la historia. Eso en cuanto a la posición de Estados Unidos. En cuanto a la posición de México, he escuchado a quienes dicen que México nada más debería de tener el plan A, que no hay que buscar plan B, que hay que apostarle todo esto. Difiero de esa opinión. Yo creo que el nombre del plan tiene que llamarse Desarrollo de México. La vía para llegar a ese desarrollo de México pueden ser varias. Una de esas, sí, desde luego, o los tratados de libre comercio, pero hay una enorme tarea que tenemos que hacer además en materia interna, en materia de Estado de Derecho, porque parte del miedo que da el fin del tratado de libre comercio no es solamente la parte comercial, porque finalmente comerciaríamos con los Estados Unidos bajo el régimen de favor más favorecida de la OMC, pero preocupa también la certidumbre que tenga la inversión extranjera directa dentro de nuestro país. Y en ese sentido, creo que es mucho más la tarea que tenemos que hacer al interior de nuestro país, que no la va a resolver ni este tratado de libre comercio ni ningún otro, que lo que podamos llegar en acuerdos internacionales. Oscar. Yo creo que, Brenda, hace algunos puntos importantes. Yo lo caracterizaría como que, creo que nunca se había conjuntado un equipo de negociación tan excelente como el que tenemos hoy en día, un equipo que tiene un dominio técnico magnífico. Pero esto no es una negociación para los Estados Unidos y mucho menos para el presidente de Estados Unidos. Esto no es una negociación técnica, es una negociación 100% política. Y a mí lo que me preocupa es que, cuando hacía yo una analogía, yo creo que llegamos prístinos vestidos de nuestro traje de esgrima con nuestro florete y estamos peleándonos con el bully del barrio que viene con sus cadenas, con sus chacos y con sus navajas automáticas. Y por eso creo que tenemos una diferencia conceptual muy importante en entender el entorno de negociación de los Estados Unidos. Es claro, con este nuevo diferimiento, por ejemplo, de la ronda de negociación, que lo que busca los Estados Unidos es tener mayor claridad de qué va a suceder con miras a 2018 en un año electoral, tanto en México como en Estados Unidos. Y yo creo que la decisión final que toman los Estados Unidos va a depender mucho de cómo reaccione la opinión pública. Hoy en día, el Tratado de Libre de Comercio es lo que llaman ellos un non-issue, no existe. Tú lees la prensa americana y si acaso por ahí en la página 45 te vas a encontrar alguna mención en las rondas de negociaciones. Es muy difícil encontrar realmente que el Tratado de Libre de Comercio esté siendo ventilado en la opinión pública. Y yo creo que el presidente de los Estados Unidos necesita retomar el Tratado de Libre de Comercio como un tema de conversación con su base y empezar a censar qué es lo que su base piensa. El mover la negociación hacia 2018, como en efecto están haciendo ahorita, lo que va a permitir es, uno, tener una mayor claridad de quién va a ser el nuevo adversario en México, hablando de los posibles candidatos a la presidencia que se van a anunciar o desvelar, o como lo quieres llamar, en diciembre. Pero también empieza el proceso electoral de los Estados Unidos. Y esto va a traer a la mesa el Tratado de Libre de Comercio. Entonces, por un lado vas a tener la opinión o la postura que van a tomar los diferentes candidatos mexicanos y vas a también empezar a ver cuál es la postura de los candidatos norteamericanos al Congreso y a las diferentes gubernaturas que están en juego sobre el Tratado de Libre de Comercio. Si esto le va a permitir a Trump ya conformar su opinión política de cómo debe de llevar adelante, si es que lo quiere llevar adelante, este Tratado de Libre de Comercio, para impactar a su base. Porque para él lo único que hay es mantener la lealtad de su base y fijarse en el indicador de Wall Street. Que además recordemos que más del 50% de los estadounidenses reprueban el Telecán. Entonces, en términos políticos es un... Exacto. Entonces, yo creo que está muy bien calculado. Él nuevamente introduce un efecto político. Por eso trae a la mesa una serie de factores con los que sabe que no vamos a poder coexistir. Y nosotros argumentamos que si el capítulo 11, que si el 19, que si la ley 155 de la OMC, perdón si lo dije mal, pero realmente ese no es el punto de fondo. El punto de fondo es que México tiene que buscar una postura política de negociación y empezar a influenciar en los diferentes constituyentes o electores americanos para poder dar también un balance en la opinión que Trump recibe de lo que es su postura política. Tú, Arturo, estás en el proceso de negociación, en este proceso. ¿Cómo sientes la temperatura? Bueno, pues se ha ido calentando conforme ha ido avanzando. Yo al principio comentaba con mis colegas que en la primera, segunda ronda de negociación habíamos agarrado a los norteamericanos como en Pearl Harbor, porque estaban totalmente deslucidos, no sabían realmente hacia dónde podían caminar. Porque si bien todo este equipo que está negociando es gente altamente técnica, que tiene 20 años negociando, algunos de ellos se conocen desde la negociación del Telecán original, ¿cómo llevas a cabo, cómo desarrollas una agenda donde lo que tienes que resolver es déficit comercial, mayor generación de empleos, mayor generación de manufactura en Estados Unidos, cuando realmente eso no lo resuelves a través de un tratado de libre comercio? Eso es una política macroeconómica. Entonces, ellos estaban en la disyuntiva de qué hacemos. Entonces, las primeras dos rondas fueron realmente muy discursivas, muy de lanzar conceptos, pero nada en concreto. Y desafortunadamente, conforme ha ido avanzando, hemos visto que las posturas que lanzan son totalmente retrógradas, están totalmente fuera de contexto, sobre todo si vemos la tendencia a negociar de Estados Unidos. Un tratado con Corea, por ejemplo, donde prácticamente los valores de contenido regional rondaban el 30%, un TPP donde también cerramos 30%, por ejemplo, el sector automotriz, con un 10% flexible de partes que no fueran de la región. Entonces, vemos ahí claramente un retroceso cuando ahora nos hacen una propuesta de 85% de contenido regional con 50% de contenido local norteamericano. Pues eso es inconcebible. Pero no solo inconcebible desde el punto de vista de las reglas como tal, sino inconcebible también porque es darse un balazo en el pie. Las cadenas de proveeduría ahora están instaladas de tal manera que obedecen a los mejores costos, por una parte, para ser los competitivos. O sea, la lucha de Estados Unidos no es con México y Canadá, tiene que luchar con Asia, tiene que luchar con Europa. Europa, por una parte, con este mercado muy de lujo, muy de alta calidad, y Asia con un mercado competitivo en el sentido de costo y también de desarrollo tecnológico. Impresionante. Yo acabo de regresar de la Feria Electrónica de Hong Kong tratando de traer inversión a México, pero resulta casi imposible. No nos dan los costos. Es impresionante. Por esa parte. Ahora, la otra pregunta muy interesante es, ¿se acaba México? Mira, no se acaba, ni se acaba el tema comercial. Lo que sí se nos acaba es un área de confort. La verdad, hemos descuidado áreas comerciales muy importantes. Por ejemplo, Centro y Sudamérica. Un viaje México-Tijuana nos tomaría el mismo tiempo que México-Cartagena. Eso significa que casi nuestro mercado natural sería Caribe y Centroamérica y no lo estamos abordando. Es un mercado que lo despreciamos un poco. Y por otra parte, tenemos subutilizados tratados. Por ejemplo, el de la Unión Europea, que también está en proceso de negociación, poco lo hemos utilizado. Realmente muy poco. Es que me da la impresión de que se cree que por firmar un tratado se genera el libre comercio, ¿no? Entonces, se presume que México tiene 44 tratados de libre comercio, etcétera. Pero en realidad, para que se genere el comercio entre dos naciones, hay que hacer mucho más que firmar un tratado. Hay que generar intercambios estudiantiles, empresariales. Más aún cuando se trata de países asiáticos, que poco conocemos en México de ellos. Pues hay que llevar a los empresarios de allá. Hay que reactivar nuestras representaciones comerciales en embajadas en estos países. Hay que generar la infraestructura. Nuestra infraestructura está hecha hacia el norte, para exportar hacia el norte. Hay que generar la infraestructura hacia el Pacífico. La infraestructura y la mentalidad. Porque muchos de los problemas que tenemos en las negociaciones, en el comercio con otros países, es precisamente porque nos ven que estamos volcados hacia los Estados Unidos. Tú hablas con la gente del Mercosur, por ejemplo. Tú hablas con la gente de Brasil o de Argentina. Y lo que te dicen es que ustedes la tienen resuelta, porque tienen un mercado exportador. Y no voten hacia nosotros, no nos ven. Entonces, mucho de lo que ha pasado en estos 25 años, es que hemos descuidado nuestra atención hacia otros mercados. No nos hemos diversificado. Nos hemos vuelto, de alguna forma, contentillos con el tema de este tratado. Y no hemos seguido avanzando. Pues ya tendremos que avanzar, ¿no? Tengamos acuerdo en 2.0 o no. Digo, a ver si ya comprendemos que el asunto, el nombre del juego será diversificar. Y la vieja Máxima que decía que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. O en cualquier inversión. Exactamente. Hacemos una pausa. De este asunto hablaremos después de una pausa. ¿Puedo hacer respeto al puesto de la libertad económica del automedio? Porque lo dijo bien, Brenda, lo dicen ustedes correctamente, el asunto es diversificar. Ahora, no es en Chile a Mestagorda la diversificación y aprovechar las puertas que hemos abierto y que no usamos, ¿no? Más de 40 acuerdos comerciales, cuando el 80, 83% del comercio lo estamos haciendo con nuestra zona de confort. Pero esas puertas están abiertas, pero no es cosa de que, bueno, me cambio de lugar, ¿no? Y no es solo una diversificación en torno a los países con los cuales llevamos a cabo comercio exterior, sino también al interior de México. Porque hay que decir que buena parte de los beneficios del famoso Telecán están muy concentrados en 50 empresas, 6 estados de la República y 3 sectores de la economía. Es decir, que buena parte de la población mexicana no ve beneficios, que sí ha traído crecimiento económico, que sí ha traído el Tratado de Libre Comercio, Empleos a México, pero que están muy concentrados, como ya decía, en los estados de la frontera, en los sectores electrónico, manufactura y automotriz y agropecuario, y como decía, y en un pequeño grupo de empresas. Entonces, hay que buscar también la diversificación de esos beneficios del comercio internacional. Claro, totalmente de acuerdo, porque finalmente el TLC, aunque no es motivo específicamente del programa, ha ayudado o ha ayudado a fracturar el país en dos, ¿no? Porque los beneficios se han quedado claramente del centro hacia el norte de la República, mientras que del centro al sur el rezago es más que evidente. Pero bueno, volviendo al asunto, la diversificación necesaria, pero no es fácil implementar, y menos bajo la óptica que maneja correctamente Brenda, de que, bueno, vamos a que salpiquen, diríamos en México, que salpiquen los beneficios, ¿no? Sí, bueno, yo ahí retomaría el punto, diciendo que no es necesariamente inyectar una gran cantidad de dinero por todos lados, sino tomar estratégicamente puntos que el día de hoy no tenemos cubierto. Por ejemplo, África, ¿no? África, no tenemos una política pública para ellos. No los vemos ni los queremos ver cuando es un continente que está lleno de oportunidades para México, ¿no? No tenemos realmente ningún tratado con ellos. Hay pocos acuerdos de protección de inversiones. Y ellos ya están viniendo aquí, ¿no? Simplemente la próxima semana viene una delegación de Gana, que es ya la segunda vez que viene aquí, a buscar proveedores del sector automotriz, de alimentos, sector energético, etcétera. Simplemente para empezar, una de las razones, por ejemplo, por la que perdimos la candidatura de la presidencia del OMC, fue porque los países africanos apoyaron al candidato brasileño y por eso la perdimos. Porque en realidad con Europa, con el resto de América, la teníamos muy bien, pero no tenemos presencia en África, ¿no? Ese es uno de los temas. Ahora, diversificación. Podríamos decir, claro, el mercado natural más sencillo es Estados Unidos, pero a veces es un mercado también mal pagado. Nuestras exportaciones, por ejemplo, están llegando de forma indirecta a Medio Oriente, que es un mercado que paga excelente, en especial la Península Arábiga, ¿no? Es un mercado de alto potencial. Lo único que producen realmente es petróleo y muchísimo dinero, pero fuera de eso, temas agrícolas, manufactureros, realmente no lo tienen. Entonces, nuevamente, hay potencial ahí. Ya se inició el año pasado con una misión comercial encabezada por el presidente de la República, después continuada por algunos empresarios, pero nos hace falta más, nos hace falta ese seguimiento. Ahí es donde deberíamos copiar mucho a los orientales, que les pides la tarjeta y apenas te las metas metiendo en la voz y ya tienes el correo en tu inbox, ¿no? Y ya te están enviando al día siguiente un recordatorio, al tercer día. A nosotros nos falta ese seguimiento. Entonces, no es tanto a veces dinero, es esa... Por actividad. Por actividad. Y además, hoy la competencia no es como era antes, entre países grandes y chicos, entre países pobres y ricos. En realidad, hoy, la competencia va a ser quién es el más rápido. Y en ese sentido, me llama la atención lo que decías de la tarjeta, porque, oye, ¿cómo responde México a los cambios que está viviendo el mundo, a los retos que está viviendo el mundo? Porque, finalmente, Estados Unidos culpa al Tratado de Libre Comercio como el responsable de que muchos de los empleos se hayan ido del sector manufactura, pero todos los estudios indican a que más del 80% de estos empleos se han perdido por la automatización y la productividad que ha ido creciendo en los últimos años. ¿Qué estamos haciendo en México para reaccionar a un mundo que está cambiando tan rápido? Y que nuestra circunstancia nos da características particulares, nuestra ubicación geográfica, nuestro mercado, nuestra diversidad, para actuar de manera ágil y ser uno de los ganadores de ese juego. Y en este tema de diversificación, también tenemos que pensar en lo que hablábamos hace unos minutos, diversificación interna. Uno de los grandes éxitos, entre comillas, de Brasil ha sido la capacidad de desarrollar un mercado interno que nosotros no nos hemos preocupado en desarrollar. O sea, hemos fincado mucho el crecimiento y el desarrollo económico en este Tratado de Libre Comercio. Todo es que tienes que meter en una empresa manufacturera o exportadora y vas a tener más oportunidades y el resto del país queda soslayado. Tenemos que empezar a reforzar al mercado interno. Tenemos que abandonar alguna serie de mitos o grandes mitos que tenemos todavía, como que vamos a tener que competir necesariamente por el bajo costo de mano de obra. ¿Y el desarrollo qué? O sea, México tiene una gran capacidad de desarrollo, de inventiva, de creatividad. Mucho talento. Hay industrias de software que están desarrollándose y creciendo importantemente en México. Tenemos que empezar a incorporar al resto del país en este desarrollo económico. Si queremos diversificarnos externamente también tenemos que hacerlos internamente y otra cosa, tenemos que poner foco porque creo que el Tratado de Libre Comercio y un poquito por alguna discusión que tuvimos aquí previamente está demasiado disperso. Yo me acuerdo haber tenido aquí una discusión, Lalo, en la que hablábamos del sector cañero. Sí. Brasil produce toda la azúcar equivalente a lo que producen los siguientes nueve países que exportan azúcar en el mundo. Sí. O sea, los nueve países siguientes producen menos azúcar que todo lo que produce Brasil. Pregunta, ¿es importante el desarrollo del sector azucarero? ¿O el sector azucarero debe de convertirse hacia un sector de fructosa o hacia otro tipo de cultivos, frutas, vegetales frescos, que es lo que México exporta en grandes cantidades? Entonces, tenemos que pensar, tenemos que enfocarnos en cosas por un lado que valgan la pena y tenemos que incorporar al resto del país y mejorar el desarrollo del mercado interno. Sin esas condiciones, siempre vamos a ser una economía en deble sujeta a este tipo de embates. Tengo que hacer la pregunta, independientemente de lo que quieras decir, Arturo. ¿Se puede hacer lo que sí, correctamente señalan Brenda y Oscar, sin que el gobierno impulse una política industrial en la que ha insistido cada cinta de una manera reiterada sin que le hagan caso? No, definitivamente tienen que ir de la mano, no pueden ser independientes. Por una parte, el crecimiento de la economía interna depende por una parte de los créditos. Seguimos con las tasas de interés más altas de la OCDE, por una parte. Segundo, fortalecer a nuestras pymes. Se les deja realmente en el abandono, todo está sujeto a algunos programas medio asistenciales por ahí, corporativistas. Hay que incrementar el seguimiento a las pymes. Y el otro tema que también me parece súper importante es este crecimiento, si no queremos que se desarrolle de forma irregular, de forma dispareja, pues también tenemos que quedar las condiciones. Y aquí está, por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura. Está muy, muy cargado, efectivamente, hacia el norte y el sur. Está un poco olvidado y además es un lugar donde hay que estar permanentemente invirtiendo porque las condiciones también climatológicas no permiten que las, por ejemplo, carreteras, vías férreas, etcétera, se mantengan en buenas condiciones si está lloviendo todo el tiempo que es algo constante ahí. Inversiones que hemos olvidado, las férreas. O sea, no hemos creado realmente gran cantidad de vías férreas en los últimos 20 años. Hay una inversión, pero yo diría que todavía es poca de quienes tienen concesionado el servicio ferroviario, podría crecer mucho más. Y hay un segmento que también tenemos olvidado, quizás no segmento, sino es en esta política pública de considerar los programas de forma transectorial. De repente, le hacen un programa exclusivamente para el sector automotriz. Sí, pero el sector automotriz no vive solo, depende de materias primas que en muchas ocasiones no existen en el país. Por ejemplo, la industria del plástico, los polímeros que es la base, no los producimos en el país, todo es importado. Si hablamos también del acero, tenemos una producción importante, pero es insuficiente para las necesidades también del desarrollo de nuestra industria. Entonces, tenemos también que importarlo. Y así podríamos ir armando cadenas totalmente productivas que abarquen desde la materia prima los productos intermedios y los productos finales. Y finalmente, migrar nuestra capacidad exportadora de los productos básicos a productos industrializados. Es decir, no podemos seguir diciendo somos el principal exportador de aguacate. Eso debe quedar en el pasado. Vamos a ser el principal exportador de aceite de aguacate. Y qué bueno, perdón, vamos a hacer una pausa. Y qué bueno que lo señalan porque, por ejemplo, retomamos rápido, el caso del acuerdo azucarero previo al inicio de negociaciones. Nos condena a ese acuerdo a ser proveedores infinitos de materia prima. Nos castigan incluso hasta que vayamos a refinar el azúcar. La azúcar estándar la consideran ya como refinada. Nos maniatan para que avancemos en las cuestiones de agregar valor a los productos. Si nos permiten, ese podría ser un tema importante en el siguiente segmento. El mundo en 10 años ha sufrido una transformación radical. Si nosotros seguimos pensando o negociando el tratado para ajustarle algunas cosas que eran válidas hace 25 años, vamos a acabar en el peor de los escenarios con un tratado que nos permite exportar azúcar pero que hace que todo el conocimiento venga de otro lado. ¿Me explico? Entonces, lo que se necesita realmente, o sea, nos dormimos 25 años, estábamos muy cómodos 25 años, recibíamos inversión, la gente ponía plantas, fabricábamos partes, componentes, exportábamos autos, somos el octavo exportador de automóviles a nivel mundial, fantástico. Pero el mundo nos dejó atrás, la realidad nos dejó atrás y nosotros deberíamos haber voluntariamente ido a solicitar una negociación de tabla de comercio para incorporar esos nuevos conceptos y no lo hicimos. Entonces, nos agarró dormidos, llega este hombre y nos dice, pues hay que negociarlo, pues decimos, pues sí, sí hay que negociarlo, pero no hay que negociarlo con la misma mentalidad hace 25 años, hay que pensar en una forma totalmente diferente. Entonces, la palabra valor agregado, que es uno de mis temas, el valor agregado hoy es conocimiento, el valor agregado no es chips, no son tarjetas, es conocimiento, es que le pones adentro a un automóvil para hacerlo más competitivo, más seguro, más eficiente. Y eso es conocimiento y no estamos protegiendo ni desarrollando el conocimiento dentro del propio acuerdo de tratar libre comercio. Nosotros deberíamos de fomentar el conocimiento, fomentar el uso y la incorporación del conocimiento para poder desarrollar otras partes de la sociedad mexicana que tienen la capacidad de hacerlo, porque eso se convierte en un problema de educación. Y, by the way, invertir en educación es muy barato y formar a la gente es muy barato, es de tiempo, pero es muy barato. Yo coincido a Oscar con tu visión plenamente y el nombre del juego es innovación, es investigación y desarrollo y me parece que el conocimiento arde en otras latitudes del mundo y nos estamos quedando atrás. Pero en la coyuntura en la que nos encontramos en la negociación del Telecán, volviendo a lo que se decía al inicio de la conversación, realmente es una negociación meramente política para Donald Trump. Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo en México como estrategia macro de negociación política? No solamente vis-a-vis Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque a mí me llama la atención la inactividad que hemos tenido, la falta de proactividad, vino Trudeau, vino Merkel. ¿Por qué vino Merkel a México? ¿Por qué vino Trudeau? Son mensajes también de Canadá, de Alemania a Estados Unidos. Pero no fue a petición de México, no fue a propuesta de México, fue a propuesta de ellos. ¿Dónde están nuestras alianzas? ¿Qué estamos haciendo nosotros fuera de esta mesa de negociación para generar presión? Porque el costo se ha estado elevando. Nos quitan DACA los tuits de Trump en contra de México y entonces la negociación no es ya nada más lo que está en la mesa, sino son todos los golpes que estamos recibiendo de manera paralela de la misma contraparte. ¿Tú has sentido esa parte de negociación? Yo diferiré un poquito ahí con Brenda. Por lo menos en la esfera internacional, sí hay una agenda agresiva, una agenda agresiva porque estamos renegociando por ejemplo con Brasil el AC53 que tiene una gran cantidad de productos agrícolas que es la forma de mitigar la posible cancelación de la Corte con Estados Unidos. Quizás no fue muy claro, me refería yo más bien a la agenda diplomática más que a la agenda comercial. O sea, en términos de agenda diplomática en organismos internacionales, en alianzas regionales, me parece que ha sido muy pobre la actitud que hemos tenido. Por primera vez en décadas estamos en la primera plana de muchos diarios a nivel internacional, desde Rusia, Japón, China, estamos ahí, por un tema que no es el narcotráfico y es una oportunidad también de levantarse como un país fuerte y de cuidar la imagen México, la marca México y de poner una postura firma en la mesa de tener un presidente que se para en los foros internacionales y defiende los valores del mundo occidental. Que habla con una agenda internacional, no con una agenda local. Más que agenda diplomática, es la agenda política. O sea, México no ha desarrollado una agenda política. O sea, hay grandes sectores de la población americana que sí reciben y sí perciben el valor de México y no estamos explotando eso. O sea, los agricultores que exportan productos hacia México, que el maíz, el trigo, etcétera, no estamos explotando esos foros, esas asociaciones en Estados Unidos, los cabilderos de las grandes empresas, de las grandes empresas manufactureras. No estamos haciendo ruido de lo que te digo. Tú ves los periódicos americanos de hoy, de ayer, de antier, página 45, algo dicen del TLC y nada más. Necesitamos una agenda de cabildeo, una agenda política mucho más agresiva, más pública. También diferiré un poquito ahí contigo, Oscar, porque... Y tiene que ver un poco con cómo se mueven a veces los medios en Estados Unidos, incluso también aquí. La nota roja es la que vende. La parte positiva, vende menos, entonces la tienes que mandar a la página 45. Se ha hecho una labor por parte del sector privado muy fuerte de cabildear en Estados Unidos, tanto con nuestras contrapartes allá, como con congresistas, con funcionarios de mediano nivel, hasta con los mismos gobernadores. Y ahí hay pronunciamientos incluso del sector químico, del acerero, hay pronunciamientos del sector automotriz sobre los beneficios del Telecán. Ha habido todo un discurso sobre eso. Yo no he visto una primera plana. Yo no he visto una primera plana, como vemos en todos los periódicos en México, de que ya nos llevó la fregada porque el Telecán se la van a denunciar. Tenemos 50 consulados allá. No he visto ese tipo de reacción. O sea, nosotros podemos decir también, ¿saben qué? Si esto no nos funciona, México se sale del TLC y a ver cómo le hacen con su estructura de costos y con sus cadenas productivas y con sus programas de eficiencia. Y de seguridad nacional. Eso es noticia de primera plana de Wall Street Journal. Explico, eso es a lo que voy. Ya, correcto. Eso es lo que están explotando. De hecho, hay un acuerdo implícito o tácito, no sé, que se celebró de que no se iba a hablar de tal libre comercio entre los negociadores. Y sin embargo, los americanos no lo respetan y a la media hora de repente llega aquí un leak news, que puede ser fake news también, de que está pasando esto en la negociación. Y todos los que van a plantear lo recogen y lo ponen en primera plana. Y nosotros estamos, por eso te digo, nosotros estamos siendo demasiado protocolarios, demasiado diplomáticos. Diplomáticos. Esto es un tema de política y la política es opinión pública. Como dicen ahí en la política, la forma es fondo. Sí. Y nosotros estamos demasiado enfocados en el fondo y nos hemos olvidado de la forma. Tenemos que contar nuestra historia. También decirle a la sociedad americana, ¿sabes qué? Tú estás en riesgo, te van a subir el costo de tus bienes, vas a dejar de exportar, vas a perder más empleos de los que dices que has perdido hasta ahorita. Déjame preguntar una cosa, Arturo. Espero no ser demasiado inoportuno con esta pregunta. ¿Tú sientes al interior del equipo de negociación mexicano homogeneidad? ¿O hay quien diga no, vamos a ponerle un calabre, vamos a darle un llega, a ver qué? ¿O sí están en el mismo tono todos disciplinados con la misma convicción de qué es lo que hay que hacer? Bueno, desde luego todos están aliados con el secretario de economía y de repente la línea es vamos a dar un calambre y de repente es vamos a ver cómo se desarrolla la negociación. Mira. Lo que pasa es que aquí la negociación depende de la Secretaría de Economía y en ese sentido coincido los negociadores que además considero son excelentes, muy buenos técnicos son un gran equipo y están muy bien alineados con el secretario de Economía. Lo que pasa es que en Estados Unidos como ya decíamos USTR depende de la Casa Blanca incorpora funcionarios de diferentes departamentos de Economía, del Departamento de Estado, de Seguridad Interna, en fin, incorpora las visiones más allá de la meramente económica porque el interés nacional va por encima del interés económico. En el caso mexicano es una agenda de Economía, la Secretaría de Economía Comercial. ¿Dónde está la participación de la Secretaría de Gobernación que hoy está mucho más preocupada por un proceso electoral que en su visión de la relación México-Estados Unidos en términos de seguridad nacional? ¿Qué puede aportar la agenda de seguridad nacional en esta negociación y cómo está esa coordinación? ¿Quién está llevando a cabo eso que debe de ser? Además, una tarea quirúrgica porque si estamos hablando ya en varios foros de que de morir el tratado nosotros nos retiraríamos de cooperación en materia de seguridad nacional, bueno, hay que ver que hay parte de esta cooperación es muy benéfica para México. Entonces, hay que ver cómo se está planteando esto y quién, más allá de economía, está viendo esto con una visión 360 muy desde arriba, con esta visión de amplio alcance que lleve realmente a la opinión pública a tener una postura más favorable a los intereses de México. Fíjate que recientemente cuando pasaron el huracán este de Texas, ¿te acuerdas que estaba en la mesa de negociación? Bueno, no de negociación, ya se iba a promulgar la famosa SB24 ley anti-inmigratoria, ¿no? Y alguien me preguntó, me dice, híjole, esto sí va a ser un problema serio para los inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos. y cuando pasó el huracán les dije, esta ley no sale, porque los Estados Unidos van a necesitar mano de obra para poder reconstruir y así fue. Y así fue y la ley se difirió. O sea, este es el doble estándar del mensaje político, el doble estándar del mensaje político es, tenemos que contener la inmigración ilegal y hay que construir un muro y por aquí abajo dicen, oye, ¿cuántos mexicanos inmigrantes y centroamericanos que emigran ilegalmente vamos a necesitar para poder cumplir con los objetivos de costo de construcción de casas públicas, para poder construir infraestructura, para poder apoyar el campo? O sea, es un doble estándar, es esa parte política que nosotros no hemos sabido manejar adecuadamente, ¿me explico? Es una relación asimétrica pero hay una correlación importante y ellos también hay cosas que les interesan. Texas te deja entrar 700 mil mexicanos, exporta 200 para decir que si están haciendo algo con la inmigración ilegal y pongan a trabajar 500 mil porque si no no le dan los costos. Esto es lo que nosotros debemos empezar a transmitir y que la opinión pública americana tiene que entender que hay un propósito, que esto no es nada más porque cruzan la frontera y se acabó, sino porque hay una necesidad de trabajos que ellos mismos ya no están dispuestos a hacer. Déjenme ir una pausa y ya llegáramos a la parte de la conclusión. Adelanto que quizá lo mejor que le podría pasar a México es que termine el Estado de Libre Comercio, para terminar con esa zona de confort y ponernos a trabajar muy fuerte en muchas cosas que debimos haber hecho aprovechando que teníamos ese mercado garantizado y que hoy ya estamos a punto de no tenerlo. O prepararnos cuando llegue un presidente que no se llame galomaníaco y oligofrénico y plantea la posibilidad de hacer un acuerdo en otros términos con nuestro país porque ellos se van a dar cuenta pronto, prontito que el gran error que ha cometido Trump con esa soberbia inmobiliaria que le caracteriza. Vamos a una pausa y regresamos. antes de esto México ni se da por sentado México era simplemente el vecino donde regresaron los inmigrantes y se acabó pero a partir de que se comenzó a hacer esta labor también de difusión pero cuando se comenzó se fíjate cuando Trump era candidato desde noviembre desde noviembre se comenzó cuando Trump era candidato yo hablaba con el área de asuntos políticos en la embajada oye deben de estar a full con todo lo que estaba diciendo no la instrucción es que no hagamos olas oye en una ciudad como Washington con todos los nervios políticos que te da las ONGs el congreso y todo era para tener una estrategia realmente sensible para permear la historia de México para contar nuestra historia y no lo hicimos entonces llegar ahorita a noviembre empezar a hacer una estrategia se necesita oficio y se necesita visión oficio, visión estrategia ¿a dónde queremos llevar a México? y no solamente en la relación con Estados Unidos y en la visión de los estadounidenses con el mundo Asia Pacífico es la región del mundo que va a crecer más en los próximos años ¿cuánto conocemos del México de China? ¿cuántos mexicanos hablan mandarín? ¿dónde está una estrategia para que los jóvenes mexicanos aprendan mandarín? conozcan el ámbito empresarial de Asia de Japón de Corea ¿dónde está la estrategia de Estado de eso? en realidad estamos muy enfocados al norte seguimos muy enfocados al norte nuestro acercamiento más puntual ahí fue la negociación de TPP donde por primera vez los vimos en el radar y dijimos vamos a entrar con Malasia con Singapur ya con Japón tenemos un acuerdo también subutilizado sobre todo en el sector agro pero efectivamente mira lo que a mí me gustaría es que no confundiramos la agenda política la agenda política estoy de acuerdo con todos ustedes es necesario implementarla por muchas razones pero la reacción del Telecán es una agenda técnica entonces no la debemos de contaminar ni internacionalmente desgraciadamente y el otro por el tema de las elecciones cualquiera que sea el candidato no debería tomar esto tampoco de bandera creo un poco el temor de prolongar la negociación más allá de 2017 de que se politizara bueno debe estar politizada pero no hacia el exterior sino al interior es decir la agenda interna de la que tanto hemos hablado eso va a ser inevitable va a ser inevitable y tiene razón por eso repito yo estoy convencido de que tenemos el mejor equipo de negociación en la historia no tengo la menor duda de las capacidades técnicas de todos pero lo que me ha hecho falta ver es una agenda política que acompañe a una persona que está abordando esto desde un punto 100% de vista 100% político México necesita desarrollar esa agenda y la va a tener que desarrollar muy rápidamente porque nos guste o no nos guste los candidatos que salgan a partir de diciembre van a tener que hablar del tema porque faltan dos rondas de negociaciones que van a suceder en 2018 y los candidatos en Estados Unidos lo van a hacer y nosotros tenemos que tener muy claro que vamos a poner como una postura política ante la negociación con los Estados Unidos yo contestando a la pregunta inicial México no va a desaparecer si no tiene el Telecán yo todavía tengo mis esperanzas de que se negocie un buen tratado creo que en cierta medida va a depender de tener un buen tratado de que logramos de que logramos transmitir no solo técnicas sino también políticamente a la sociedad americana y obviamente por ende a los políticos americanos de que este es un tratado necesario y de que la relación con México es una relación necesaria si no incorporamos esa parte de la agenda política entonces va a ser muy difícil permanecer en un tratado de libre comercio pero si logramos exitosamente incorporarlo yo creo que podemos tener un tratado revigorizado y si podamos continuar adelante en otro tema porque entonces políticamente a los Estados Unidos les va a convenir el firmar ¿se va a poder? yo lo veo agonizando lo veo en el filo de la navaja realmente considero que en efecto quienes se hacen cargo de la negociación técnica se tienen que manejar como se ha hecho en términos técnicos responsables pacientes etcétera pero si considero que México ya debería estar pensando en la estrategia más de largo alcance en el famoso plan B no solamente desdibujándolo sino ya implementándolo me parece como decía al inicio que no podemos ser obcecados en la idea de que tiene que ser a fuerza esta la vía para el desarrollo de México creo que hay diferentes vías para el desarrollo de México y hay que tener pues una visión amplia voltear a otras partes del mundo y tener claro y ser proactivos creo que eso es parte de lo que nos está faltando de manera importante una agenda más proactiva en lo comercial en lo diplomático en lo político y en lo interno para solucionar cosas que no se van a solucionar con ningún tratado sino esa tarea que tenemos todavía pendiente a nivel nacional y que esta es una oportunidad las crisis son oportunidades también de crecer y yo creo que este es un momento en el que México puede salir adelante y crecer aunque no tiene que ser un O yo creo que puede ser un I perfectamente bien yo creo que el mensaje que recibimos fue no puedes confiar de un solo instrumento para el desarrollo del país eso está muy claro yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo razonable por la vía técnica y por la vía política de resolver este instrumento y prepararlo para el futuro incorporar nuevas cosas y sobre todo incorporar el resto del país al desarrollo pero también tenemos que tener la agenda paralela que a lo mejor ha sido muy lenta porque teníamos este confort que nos daba el tener el mayor mercado del mundo comprándonos entonces yo creo que es un I o sea es por un lado hay que seguir adelante con esta negociación hay que incorporar el factor político hay que ver hasta donde podemos llevar una negociación de un tratado que sea realmente moderno incorpore pedazos que le faltan y no descuidar lo que ya aprendimos que tenemos que voltear hacia otros lados para desarrollarlo no había nacido Arturo y por supuesto no había nacido Brenda cuando se hablaba del debate por la nación te acordarás Oscar yo no había nacido tampoco no había nacido en la adolescencia perdón pero así se mató a Trump es evidente que el asunto nos plantea en una disyuntiva en que es más allá del TLC o sea el asunto no es el TLC qué consecuencias vamos a tener sino cómo vamos a plantear la estrategia para el México del 2050 del 2070 del 2090 ir hacia allá independientemente que tengamos ventana de entrada a Estados Unidos o que tengamos que construir ventanas de entrada a Asia que es muy interesante qué tipo de nación no podemos permitirnos seguir siendo abastecedos proveedores de materia prima de cerrarnos al desarrollo de la economía del conocimiento las industrias creativas que es hacia donde se dirige todo esto porque pues sabemos que la robotización el internet de las cosas la inteligencia artificial va a reemplazar muchos de estos trabajos convencionales que conocemos entonces a qué nos tendremos que enfocar pues a las industrias creativas cada vez poner mucho más énfasis en la innovación en mejorar lo que tenemos en los temas obviamente ambientales de cómo le damos la vuelta al desperdicio temas de economía circular etcétera pero sobre todo la base de todo esto es efectivamente esta agenda nacional de largo plazo que no dependa de los vaivenes políticos por una parte por la otra el apoyo y el seguimiento a las pequeñas empresas subirnos en una agenda de emprendimientos con base tecnológica y no tanto de servicios además de servicios precarios una agenda también para el financiamiento que lejos de ser asistencialismo empresarial sea realmente de emprendedurismo y migrar también toda nuestra plataforma sobre todo la agropecuaria del producto básico hacia un producto agrícola industrial claro es decir adiós las manzanas adiós los aguacates y tenemos que pensar en una forma diferente ayer me sorprendió una noticia no sé si la viste google y amazon están abriendo oficinas en el norte del país y sus oficinas tienen la intención de recibir a todos aquellos que eran beneficiarios del daca que decidan regresar a méxico porque son gente que están probadas allá y que saben que les funcionan bien y nosotros para todos los deportados que pensé que tenemos un programa no hay una política pública y las empresas están diciendo los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen un gran conocimiento que queremos aprovechar y los voy a aprovechar poniendo yo mis oficinas del otro lado para recibir a toda esa gente que viene capacitada y preparada ese tipo de iniciativas no las veo en nuestro gobierno no las veo ni siquiera proactivamente en nuestras empresas y no olvidemos nuestras riquezas yo creo que estos momentos también son momentos en los que méxico tiene que voltear al centro y darse cuenta de lo que tenemos tenemos acceso a los dos principales océanos del mundo tenemos fronteras relativamente con todo y la situación complicada con los Estados Unidos en paz estamos con nuestros vecinos pensemos en países como Turquía que tienen situaciones tan complejas no tenemos regionalismos identidades regionales exacerbadas el problema de Cataluña realmente tenemos muchas ventajas somos un país rico lleno de gente pobre esto es muy triste México no es un país pobre México es un país rico lleno de gente pobre por en efecto una falta de visión una falta de trabajo conjunto no nada más del gobierno en efecto sino de las élites una estrategia desde luego de quien encabece pero de todos los que acompañamos en este esfuerzo para llevar a México a nuevos estadios de desarrollo Arturo por favor tu conclusión ya que estamos vamos a un minuto de terminar mi conclusión es redoblar los esfuerzos sobre nuestra agenda interna la agenda interna que es infraestructura que son programas de desarrollo para la industria que es también una agenda de financiamiento adecuada incluyente con tasas de interés reducidas incluso de la banca de desarrollo que son superiores que a veces las tasas comerciales y aprender de esta lección que nos deja la renovación del telecán es decir es solamente un síntoma un síntoma de que no hemos hecho la tarea de diversificar nuestros mercados de interrelacionarnos con nuestros vecinos de que hemos descuidado otros mercados y nos hemos quedado en la zona de confort ha sido enormemente enriquecedor este programa yo les quiero agradecer porque demostramos que el asunto no puede ser reduccionista de que el TLC qué va a pasar sí o no sino demuestra la participación de estos invitados especialistas que la agenda rebasa por mucho la coyuntura de un TLC de una renegociación del TLC los pendientes que tenemos rebasan por mucho una buena negociación con un presidente testarudo instalado en una silla imperial o sea tenemos que hacer muchas cosas independientemente del resultado que se llegue en el tratado del libro muchas gracias gracias Arturo muchísimas gracias Brenda un enorme placer gracias querido Oscar muy amable gracias sobre todo gracias a usted que hace posible con su presencia con su atención programas como a fondo muchas gracias ya sabe tenemos muchas tareas pendientes no nos agobiemos por el TLC México es mucho más pero muchísimo más que ese acuerdo del libro gracias gracias